Que vean un ejemplo del trabajo que se hizo aquí en el Museo de Historia Mexicana. Bueno, miren, vamos a organizarnos en grupos de cinco personas para que comentemos las lecturas que quedaron pendientes la de ayer y el día de hoy. Es buena hora ahorita, son las 12.05. Y a las 12.35 más o menos ya abrimos la discusión. Entonces, orgánicense por favor en equipos de cinco personas y comentamos la lectura. ¿Sí leyeron, verdad? ¿Sí o no? O unos sí y otros no. A ver, entonces, organicémonos, por favor. Cinco personas por equipo para comentar las lecturas. No, este es otro módulo. Este es uno, ¿no? El de pedagogía, el siete. A ver, entonces, mande. La lectura uno, la función educativa del museo y la dos, la de Museo Miclio. Nos estamos organizando en equipos de cinco personas. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ok, miren, pongan atención. Nada más para que hagamos el ejercicio como tiene que ser. A ver, pongamos atención. Equipos de cinco personas más o menos. Ya vi que hay unos de ya más gente. Lo que vamos a hacer es que comenten ustedes las dos lecturas. Empezamos por la función educativa del museo. O sea, los comentarios, cada uno de ustedes da los comentarios de cuáles son los aspectos relevantes del texto. Y después pasamos a la lectura dos. Hacemos el análisis de la lectura después para colectivizarlo en la sesión de la discusión general. ¿Sí? Entonces, que cada uno vaya dando su punto de vista sobre lo que le pareció cada texto. Por favor. Gracias. 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 Gracias.